Esta es una MAPEX, una MAPEX M Birch Series, tiene 6 capas de madera, 5 internas de abedul y una capa externa de arce. Su acabado tiene 8 capas de barniz aplicados a mano que hacen resaltar los nudos naturales de la madera, da mucha brillantez y resalta la belleza natural de la madera. Tiene el sistema especial Isoled Tongues para los tongs que absorben el golpe para dar más resonancia y sostén al sonido de la batería. Ahora voy a tocar las diferentes partes de la batería, comienzo con el redolante, los dons, el bombo y este sería ya el sonido de toda la batería en conjunto.